Es el Terco está en la línea 11 informando de lo que sucede en las estrellas bailan en hoy. Cobertura total. Nacho Casano y Daniela Fainos bailaron. Ahí casi se le cae a Nacho Casano. Esta Daniela afortunadamente la agarró ahí de forma tremenda. Vean la coreógrafa como alzando ahí los brazos o más bien colocándolo de forma de que no se vaya a caer o le vaya a pasar algo. Afortunadamente está bien. No pasó a mayores con Daniela. Y en el aspecto de la crítica la maestra Ema Pulido le dijo corrige tu postura Nacho. Nacho Casano corrige tu postura y también le pregunta ¿Estabas cantando? ¿Estabas rezando? ¿O qué? ¿Por qué estabas moviendo la boca? Dice cuando bailes no cantes, no hables. Nacho Casano ahí que pasó ese detalle hay que cuidarlo. Estamos en tendencia. Informó el Terco. Muchas gracias y hasta la próxima. Chau chau. Deja tu like y suscríbete al canal.